Me pasé toda la noche jugando Avatars Frontiers o Pandora para poder traerle una reseña que valiese la pena, muy honesta desde el fondo de mi corazón, por muy amante que sea de la franquicia de Avatar. Sí, me gustan muchísimo las películas de Avatar y me parecen extremadamente buenas, pero este videojuego tiene muchas cosas positivas y bastantes, bastantes negativas. Y quiero hacer que ahorres el dinero si este tipo de juego no es para ti, así que quédate hasta el final que te estaré contando todo sobre este videojuego y te cuento un dato muy importante al final para que no te lo pierdas. Me presento rápidamente, soy Armando Botes, otro gamer más de YouTube y bueno, hoy tuvimos un día pesado entre grabar Avatar Frontiers o Pandora y probarlo y probar The Day Before y grabarlo también. Fue un día bastante potente, así que te lo pido de corazón un buen me gusta para que este sacrificio que también hice yo de trasnocharme y hacer todo esto, valga la pena. Empecemos, el videojuego Avatar Frontiers o Pandora, para aquellos que no saben, es un videojuego basado en la película de Avatar. En la primera, unos años luego pasa esto, de hecho se mencionan bastantes cosas referentes a la película. ¿Tienes que conocer la película para jugarlo? No realmente. Te metes en este mundo como tal que honestamente tiene un buen plot si eres amante de películas, en teoría, porque en el mundo de los videojuegos se siente un poco raro. No estoy diciendo que esté mal el plot, porque el plot está lo poco que pudo avanzarle, estuvo entretenido, estuvo coqueto por así decirlo, pero tiene muchos aspectos negativos que hacen que no te sientas tan atraído al videojuego. Empecemos por ellos y luego hablamos de lo positivo y luego te doy el dato importante. Uno, el videojuego tarda demasiado en dejarte ser libre. Yo pasé mucho tiempo jugándolo, tratando de buscar esa libertad y lograr llegar a ese punto donde digo, valió la pena ya ser libre. Ya sé cómo jugar y puedo ir a farmear cositas, puedo ir a lootear cosas, puedo ir a hacer misiones secundarias. Tardas demasiado. El tutorial es excesivamente largo, muchachos. Tuve muchos, muchos, muchos bugs de optimización. Excesivos. Después tengo cómo arreglarlos porque ya me di cuenta de qué fue lo que pasó y se me arregló y el juego me corrió perfecto. Pero si yo no fuese jugado mucho con mi cerebro de cómo hacer las cosas, pues posiblemente estaría actualmente quemando en la computadora por el odio que tendría. Porque honestamente me hizo pasar mucha, mucha rabia. En cuanto a combate, sentí el juego que estaba decente. De verdad, yo me sentí en lo personal cómodo con el arco, pero no cómodo con las armas. Las armas y la jugabilidad con las armas a mí no me gustaron. Armas me refiero a pistolas, rifles y todo esto. Las flechas y el arco sí se sienten bastante bien. Y el lanzagranada este que tienes también está guapo, de verdad, está útil. Y bueno, siento que está cool. Me gustó mucho el aspecto de la cocina. Suena random y suena muy raro. Pero me gustó mucho ese aspecto de la cocina que tiene el videojuego, el cual te permite ir y buscar recetas e ir aprendiendo cosas. Y hay mucho tradeo. Hay demasiado tradeo por todo el mapa. En todo este tipo como que de áreas comunitarias, donde hay aldeas, por así decirlo, hay bastante trading. Y está cool. El intercambio entre el NPC y tú está bastante guapo. Y de hecho, te lleva a desbloquear cositas. No me gustó mucho que tiene un pase de batalla, que es más que todo estético. Pero yo no soy fanático del hecho de que le metan pase de batalla a videojuegos de este estilo. Siento que no tienen por qué meterle pase de batallas. Me parece un poco falta de respeto al jugador clásico de toda la vida que compró su juego y le quiere vender contenido extra como pase de batalla. Ya me estás vendiendo contenido externo y skins y cosas de no sé qué. ¿Para qué te vas a vender un pase de batalla? No siento que sea algo que merezca la pena, en mi punto de vista. En cuanto a diseño de mapa como tal, yo si les soy honesto, me fui contento, la realidad, se los digo en serio. Me fui bastante contento el hecho de que me parece que el juego está bien ambientado. El mapa como tal está guapo, la iluminación está bonita. De repente, si hay ciertas cosas visuales que no me gustaron, por ejemplo, en la noche cuando empieza a caer la neblina, pareciera que tuvieses cataratas en la visión. O sea, ves todo nublado, pero no es un nublado bonito, es un nublado que se ve feo. Es la realidad. Un aspecto bastante negativo de este juego, y se los digo con la mano en el pecho, porque de verdad quería que me gustara mucho, es el hecho de que las misiones no están bien elaboradas, chicos. Tú vas y te aceptas una misión y simplemente te lanza el mapa y como que no te da ningún aspecto de guía. Y por mucho que escuches qué te piden, qué haces, tipo ve a la selva y necesito que analice el accidente que pasó de un pájaro volador que se cayó, que el pájaro esto es el cielo, se lo llaman los aviones, que se cayó y investiga la zona. Todo es súper codificado y no te dicen para dónde ir y tienes que estar como que adivinando qué hacer exactamente y como que no está bien elaborado el sistema de rastreo de misiones. Sí entiendo que quizás lo hicieron así para que tengas un poquito más de inmersión y tengas que buscártela tú más, pero no todos tenemos el tiempo de sentarnos a buscar una misión por una hora, a ver dónde quedaba porque el juego no te es claro a la hora de esto. El modo cooperativo, muchachos, aproximadamente cuatro horas pasé yo en desbloquear el modo cooperativo. Cuatro horas de gameplay para que me deje jugar con mi amigo. Yo en mi persona he dejado contenido para Twitch, que si no uno me sigue, sale como Armando Botes, tenemos contenido diario, tenía contenido planificado con un amigo. Empezamos a streamear al mismo tiempo y me dice, hay tutorial. Le digo, sí, pasan tres horas y me dice, bro, yo me tengo que ir. Yo quería hacer contenido porque no puedo. Yo tardé cuatro, chicos, cuatro horas en llegar al contenido para poder jugar cooperativo. Que a mí eso me parece un exceso. Sí entiendo que quiero mostrarte bien cada aspecto del videojuego, pero no expandas tanto que no hace falta. Aparte de esto, chicos, vamos en tema misiones calidad. Las secundarias son, en mi punto de vista, muy personal, bastante repetitivas. Y si no fuese por la campaña principal, el juego sería un ciclo y un bucle infinito, porque es prácticamente siempre lo mismo. Ve y libera a este bicho que está atrapado por los manes estos. Anda, investiga la zona y consigue qué pasó. Busca este tipo de fauna que necesito. Necesito que cases a este bicho para comérnoslo. Y es como que se repite y se repite un loop infinito de las mismas misiones. Sí entiendo que este universo no le pueden meter mucho más que esto porque es avatar. Es la realidad. Cuando ves la película, algo así era lo que se vivía. Es un, por así decirlo, gente aborígena, por así decirlo, ¿no? Capaz estoy completamente equivocado en la expresión, pero de mi dialecto, que honestamente yo siento que son aborígenes de mi punto de vista. Y siento que si no fuera por el lore, 100% de la campaña principal, el juego sería muy meh. La principal como tal, sí tiene un buen desarrollo, de verdad, tiene su desarrollo entretenido. Es la realidad, tiene buenas misiones, tiene buen contenido. Pero es lo que digo, expanden mucho qué quieren y a dónde quieren llegar. Y eso para mí es un problema. Yo siento que los videojuegos, a mí en mi punto de vista, tienen que ir derechos a donde tienes que hacerlo. Y no tardarte una hora en una misión porque simplemente no querían dártela. Y te la expanden mucho. Y siento que no debería ser así. Siento que, de hecho, mi amigo con el que estaba streameando se aburrió y lo cerró. Dijo, no puede ser que tarde 5 horas en hacer una misión que tuvo que haber durado 10 minutos, 12 minutos. Expande mucho el contenido. No sé si fue por falta de contenido o no sé por qué. No, para mí no tiene sentido. Y siento que, en mi punto de vista, tardaron demasiado, pero demasiado en darte tu pájaro, tu bicho volador. Por el hecho que el mapa es grande y todo es lejos. No es infinito. Sí tardas tus 3, 4 minutos en llegar de zona A a zona B, que son las misiones. Pero siento que fue un poco necesario sabiendo que en las películas vimos cómo él montaba el caballo. Bueno, caballo, llámalo caballo, como lo quieras llamar. O el pájaro. Y siento que para llegar al pájaro tardaste demasiado, chicos. Es demasiada rienda para llegar ahí. Si me preguntas, Armando, ¿debería yo de comprarme este videojuego? Yo te haría una pregunta muy sincera a ti y diría, analízalo bien antes de gastarte el dinero. Uno, ¿te gustan las películas de Avatar realmente y estás ok con pasar mucho tiempo jugando un videojuego para nada más llegar de punto A y punto B? Porque las misiones tardan demasiado en siquiera expandirse, por así decirlo. Dos, ¿crees que realmente vale la pena jugar un videojuego que simplemente trata de reciclar el contenido en misiones secundarias, por así decirlo, y vas a pasar mucho tiempo quizás haciendo lo mismo? Porque puede llegarse un poco repetitivo y cansón el hecho de las secundarias que son muy necesarias para poder llegar a las primarias. Misiones secundarias las necesitas y tienes que hacerlas para poder mejorar tu personaje y hacer cositas. El juego consta con un árbol de habilidades, chicos, el juego consta con un mapa bastante decente en tamaño, por así decirlo, con una fauna que está ok, unas gráficas visuales bastante decentes en ciertos puntos y bastante malas en otros puntos. Pero aquí va el aspecto que te digo que era muy importante que te dejes ir al final, te lo voy a decir ya mismo, muchachos. Este videojuego requiere de una computadora que, honestamente, le ronqué el mambo. ¿A qué quiero decir con esto? Es una computadora que tiene que por lo menos procesar bien. Yo instalé este juego y de verdad lo digo, no saben la rabia que pasé y lo mal que me la pasé jugándolo porque lo tenía mal instalado, porque nadie te dice nada. Instalé el videojuego en mi SATA, en mi SSD, lo instalé en la que no es tan rápida, yo tengo dos en mi computadora. Una que es muy rápida porque es la que uso para mi Windows y juegos que de verdad siento que tengo que meterlo ahí porque estoy streameando y capaz necesita más procesamiento. Y luego tengo otra que es normal, que es de otros 2TB, que tiene más almacenamiento pero es menos rápida. Y chicos, miren en pantalla actualmente, son clips de mi stream, donde me ven a mí tratando de abrir una puerta que no se abre, tratando de texturizar el mapa y no se texturiza. Y dije, en un punto, ¿será que si transfiero el videojuego de esta memoria a la que es más rápida sirve? Lo hice, me tardé mi media hora en stream, que de verdad me sacó de quicio y sirvió perfectamente. Entonces, si estás jugando a este videojuego, tienes que saber que necesitas, A, una memoria que de verdad tenga bastante velocidad. Dos, una buena gráfica, RAM que te sobre, un buen procesador, es un juego que te pide mucho y que no te lo dice que te pide tanto. Que eso a mí me parece una falta de respeto, que no te digan exactamente cómo lo fue Starfield. Necesitas un procesador de esto, necesitas una memoria de tanto, de esta velocidad, tanta RAM, que así te dan requisitos mínimos. Pero chicos, mi SSD, la normal, no es malo y me tardaba en entrar por lo menos así el juego, unos 10 minutos en siquiera entrar al juego. Qué locura es este, después no me cargaba el mapa, yo no pude pasar el tutorial, yo no pude pasar los primeros 5 minutos del juego, tranquilo. Yo pasé como media hora en los 5 primeros minutos, un desastre chicos. Pero bueno, ese fue mi punto de vista, quisiera saber si a ti te parece que este videojuego vale la pena o no. Te estoy leyendo ahí abajo en los comentarios, muchas gracias por ver este video, no por supuesto que sí. En la reseña de The Day Before que me le lancé, pero le lancé duro y no deberías perdértela, está buena. Nos vemos por aquí, adiós muchachos.